Pues yo estuve en una escuela de tiempo completo allá en mi pueblo. Y pues el profe apenas era nuevo y nadie le gustaba la danza ahí. Me dijo a mí, ¿no quieres ir a un concurso? Allá en Monterrey. Luego le dijo, ¡ah, órale qué padre el profe! Entró un nuevo profesor de danza a mi primaria. Entonces, pues nos daba las clases normales. Y pues a mí desde chiquita siempre me ha gustado bailar mucho. Fue muy difícil al principio porque yo estuve muy apegada a mi mamá. Y luego pues en mis hermanas entraron, una tengo una hermana que está en secundaria y la otra en primaria. Y también se las llevó. Como ganamos segundo lugar, pues dijimos, no, pues queremos ser el primero, vamos a esforzarnos para lograrlo. Pues mentalizarme que va a ser un día pesado, no sé, que tengo que echarle muchas ganas. Bueno, ya estoy aquí, voy a dar mi mejor esfuerzo, voy a poner toda mi atención para aprender más. Porque pues digo, todos los días siempre aprendo algo nuevo. No me la creí, dije, somos nosotros, somos nosotros. Y pues me impactó muchísimo, me dieron muchas ganas de llorar. Y es algo ahorita que yo siempre lo voy a guardar para toda la vida. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Mera Neta, un capítulo más. Un honor recibirlos y que puedan conocer la historia que tenemos para ustedes el día de hoy. Tenemos dos personas muy queridas por un servidor, dos personas muy importantes. Se han convertido en personas muy importantes en mi vida. Son dos alumnos de ahí de la secundaria y me da mucho gusto recibir a Yael. Yael, Parra, Alvarado y Rebeca Martínez Murobato. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Qué bueno. No va a ser examen, hay que aclarar, para que estén relajados, estén tranquilos. Ahorita arrancamos, tratamos de empezar a grabar y se nos había olvidado unas lámparas entre los nervios. Pero ya, ya están prendidas todas las lámparas, se ven que brillan, independientemente de las lámparas. Platícanos, Yael, ¿qué edad tienes, hijo? Tengo 14 años. 14 años. ¿Y qué haces actualmente? Actualmente me dedico al baile, a la danza. ¿Al folclor? Sí. ¿Y además estudias? Sí, también. Bueno, ¿o vas a la escuela? Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo bailando, Yael? Porque ahorita vamos a meternos... Bailando unos 5 años, 6 años. 5 años o 6 años. ¿Y tienes 14? Sí. O sea, casi la mitad de tu vida bailando. Sí, así es. Rebeca, ¿y tú qué? ¿A qué te dedicas? Pues yo tengo 15 años, pues me dedico a estudiar y a bailar. Bailo desde cuarto de primaria. Cuarto de primaria, es decir, tienes también, ¿qué, 5 años más o menos? Sí. 5 años bailando. Ok. Ahorita quiero que nos adentremos a ese tema del baile, pero primero quiero que platiquemos un poquito de cómo ven ustedes a los chavos de hoy, a los chavos adolescentes, con los chavos que conviven todos los días, tus compañeros del salón, tus compañeros del salón, están en diferentes salones, en la misma escuela. O sea, ¿cómo ves tú a los chavos de hoy a los adolescentes? Pues que son los únicos que te ha tocado conocer. A mí me ha tocado conocer muchos chavos, no obviamente por Ruco, pero tú como jovencito, ¿qué es lo que le preocupa a los chavos? Lo que les preocupa es encajar en un círculo social entre los alumnos, por ejemplo, pues en el salón, en los grupitos amigos. ¿Esa es una preocupación que tú consideras? Sí, yo digo que sí. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo soy una persona, un adolescente, y no logro encajar? ¿Qué, o sea, hay conflictos o cómo me veo? Pues, pues ya dijo que, que puede ser el autoestima, puede decir. ¿Afecta? Sí. Ok. Entonces, para ti, la mayor preocupación de los chavos de hoy es poder encajar en un grupo. Así es. Tú, Rebeca, ¿qué piensas? ¿Qué sería la mayor preocupación o el problema más grande que enfrenta un chavo actualmente? El autoestima y los riesgos que corre por ser influenciados de otras personas. ¿Y ejemplo? Por ejemplo, por un mayor de edad, por las drogas, el alcohol, todo eso. ¿Y son preocupaciones que tienen los chavos actualmente? Pues, el autoestima más que encajar con los estereotipos que ponen. Ok. Querer ser aceptado por un círculo social. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el chavo? ¿Hasta dónde llega? ¿O hasta qué está dispuesto a hacer? ¿Para qué sea aceptado por ese círculo social? ¿Se han puesto a pensar? Pues, son muchas cosas. Se van a... No ponen límites, pues. No ponen límites. No. ¿Y cómo qué te ha tocado saber que esté dispuesto a ser alguien con tal de ser aceptado? O tú y el cualquiera de los dos que quiera contestar. Pues, hacer cosas que no son correctas o que van contra la ley, por así decirlo, también. ¿Cosas ilegales? Sí, ilegales. Ajá. ¿Tú qué crees que sería lo más que pudiera hacer algún chavo de la edad? Lo más, por decir, en el salón, ¿no? Que son bien desastrosos. No vamos a decir cuál salón es, ¿verdad? Para que los del EFE no se vayan a ofender. Ok, ¿verdad? Y, pues, se hacen como ellos, solamente para encajar con ese círculo social. Correcto. A ti te ha tocado estar en la encrucijada, que te digan, a ver, a él, a que no haces esto. Y tú no quieres hacerlo, pero, al fin de cuentas, lo haces para que digan, ah, mira, si lo hizo. Si es de nosotros. ¿Te ha tocado? ¿A ti? Sí. No, pues, la verdad, no. No, nunca te ha tocado estar así en esa situación. ¿Cómo lo has hecho para librarte de esa situación? No, pues, no sé. ¿Quién sabe cómo la es? ¿Quién sabe cómo la es? ¿Pero la has librado? Sí. ¿La está ahorita bien? A mí sí. Sí. Y yo pienso que lo he analizado muy bien lo que voy a hacer, porque pienso en las consecuencias que puede traer. Ok. Pones en la balanza. Si lo hago, ¿qué sucedería? Y si no lo hago, ¿qué sucedería? Sí. Ok. ¿Y hasta ahorita has decidido de manera adecuada, según lo que has hecho? Sí, yo pienso que sí. Ok. Ahora, ¿por qué has podido tomar ese tipo de decisiones más bien? Pues, porque me pongo a pensar en el daño que causaría si lo haría, lo que traería para mí, mi futuro, mi bienestar. Ok. ¿Y a ti dices que no te ha tocado nada así que te digan, ay, ¿cómo la es? ¿Hacemos esto? Pues, sí, pero no. Aquí entre compas, que acabo que nadie se va a dar cuenta, nomás los de YouTube y los que nos dan en Instagram y en Facebook y en TikTok, pero fuera de ahí nadie más nos va a ver. ¿Sí te ha tocado alguna cosa? Pues se podría decir que sí. ¿Y has tomado decisiones, una sí y una no, o siempre te has negado a aceptar? No, siempre me he negado. Siempre. Ok. ¿Qué es lo que nos hace? Además de, como poner en la balanza, tendrá que ver algo de lo que traemos de casa con los papás para, ¿cómo se dice? Tomar una buena decisión. Porque en esta edad normalmente no nos gusta, el común de los chavos no les gusta estar cerca de los papás o obedecer a los papás, no más por la edad, ¿no? Mira, te reíste ya, tú ya ya, que sin raspar madres. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo tiene que ver la onda de la familia? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí influye mucho porque, pues, si tú platicas o externas tus pensares con tu familia, pues ya ellos te van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Correcto. Ok. ¿Qué sería una decisión que trajera unas consecuencias desfavorables o negativas? Dame un ejemplo o dos ejemplos. Por ejemplo, ahorita está muy de moda lo del BAPE, que, pues, yo pienso que eso es muy grave. ¿Los cigarros electrónicos? Sí, porque se lo toman muy a la ligera y si es algo que causa daño a largo plazo. ¿Y se hace por moda y por verme bien, ¿no? Con mis amigos. Ok, ese sería un ejemplo. ¿Tú dale algún ejemplo así? Yo pienso que, bueno, sé, ahora trae muy de moda ir a fiestas y tomar alcohol y esas cosas. Pero no es ahorita de moda, ¿eh? A todos nos ha pasado. Oigan, a ver, una pregunta que les quiero hacer. Ustedes, como chavos, están en esa etapa que todo el mundo sé que es difícil. Yo digo que sí es complicada, pero también para mí ha sido la etapa más bonita de mi vida. En donde estás descubriéndote el mundo, en donde empiezas a tener más libertades, en donde conoces a muchos amigos, amigos que se convierten amigos para toda tu vida. ¿Cómo la ven ustedes sobre las decisiones, la afectación que tiene al futuro, las decisiones que van tomando hoy? ¿Cómo la ven? ¿Qué tan importante debe ser ahorita lo que deciden? Pues yo pienso que se influye mucho, porque vas creando un camino para, pues, para ti mismo. O sea, si tú haces algo mal, al que le va a perjudicar es a ti, a ti más te va a perjudicar. Correcto. La sexualidad, por ejemplo, es un tema que ahorita todo el mundo quiere andar experimentando, 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 y en la experimentada pueden, pues, generarse un problema que traiga trascendencia para el resto de la vida, ¿no? O, no sé, un embarazo, a lo mejor. Lo has pensado. ¿Son temas que platican los chavos? No. ¿No? No. Platican nomás así como de, ay, que pura calentura, pura calentura, pero así, muy superficial. Ok. ¿Cómo los vemos los maestros? ¿Cómo los vemos los adultos? ¿Les gusta cómo los vemos? ¿Los papás? ¿Los maestros? En general. Estoy hablando en general. ¿Sí? No tu mamá, no tus papás también, o sea, no este profe. En general. ¿Cómo vemos a todos los chavos? Pues, siento que a veces sí son, tienen empatía con nosotros. Empatía, empáticos, ajá. Porque, pues, saben que estamos en una etapa de cambio. Y, pues, a veces sí, pues, a veces sí se estresan y así, pero, pues, entienden que estamos en una etapa de cambio. Y, pues, hacen su mayor esfuerzo por entendernos. Entendernos. Y yo diría más bien por acordarse, porque todo el mundo, todo el mundo tenemos cosas que nos pisen, ¿eh? Luego, luego les doy unos tips para si un día lo regañan. ¿Cómo, cómo revertir eso? Tú y a él, ¿cómo la ves? ¿Cómo te gusta cómo los adultos vemos a, los vemos a ustedes como adolescentes? Sí, la verdad, sí. Porque, sí nos ayudan a entender y nos explican más bien. Y, pues, nos van formando y, ¿cómo se dice? Nos dan ideas para, pues, no regarla y así. Pero, ¿sí te gusta que te las digan? ¿O no eres de los que te dices, ah, pues, déjame, tú ya lo viviste, déjame ahora yo vivirlo, déjame ahora yo equivocarme? Porque es una frase de chavo, ¿no, esa? No, mejor que sí me lo digan para prevenir. ¿De verdad? Sí. Ah, ok. No, pues, eso está muy bien. La mayoría de los chavos no les gusta, no nos gusta cuando yo era chavo que nos dijeran las cosas. Decían, ah, pues, ahí tú ya viviste, ahora déjame vivir mi vida. Tú no. No, yo no. Sí le creeremos, Rebeca, ¿tú qué dices? Poquillita, no, ¿verdad? Poquillita. Ok. Poquillita. Oye, Rebeca, no sé si te platicé la otra vez con Yael en el salón. Lo regañé. Pero lo regañé de manera injusta. Fue algo que yo cometí de error. Estaba organizando allá los lugares de cómo se iban a sentar en la clase, los cambios de lugar. Y luego a Yael lo puse mero adelante, a mi mano derecha. Y luego lo vi, mira, así, sorprendiendo. Y volteé y le dije, y no te estés riendo, que no es nada gracioso lo que hiciste. No me acuerdo qué le dije. Y ya después me puse a reflexionar. Y es que ya él siempre tiene la expresión de sonrisa. Y pues yo creía que él se estaba burlando, pero no, mira. Ok. Bueno, el riesgo, ya platicamos ahorita de, bueno, de las decisiones, de tratar de encajar. Ayer tuve un invitado aquí en esta mesa y platicábamos, él es una persona que no tiene redes sociales. ¿Cómo sería si hoy dejaran de existir las redes sociales para Yael? Yael, Parra Alvarado, Rebeca, MTZ. ¿Qué pasaría si dejaran de existir esto? Pues yo siento que habría una parte buena y otra mala. Ajá. Porque también por parte de las redes sociales hay muchos beneficios, como poder enterarse de cosas, de eventos, de algo nuevo. Y lo malo, pues es que se pueden manejar cosas malas para la gente. Por ejemplo, el ciberbullying. Ok. ¿Tú cómo sería ese mundo sin, imagínate, se acabó TikTok, Instagram, Facebook, no sé qué otra cosa gustas, nada más, ¿verdad? Sí. Pero que ni siquiera hubiera WhatsApp. No. Yo digo que, pues a la vez es bueno y malo porque, pues el internet nos brinda información, a la vez es mala también, alguna información. Pero yo creo que es importante porque también tenemos comunicación para, pues para otros países o ciudades. Pero también es malo porque lo usan de manera inadecuada. Por ejemplo, ¿qué podría decir? El TikTok. A veces te meten información que no va, que no es verdadera. Ajá. Y te hacen caer en eso. En algún engaño, como si fuera información real o pideí. Sí. Ok. Hay mucha información que tiene contenido así, creo que esa palabra no la puedo decir, pero que es contenido para adultos. Eso también, pues es un riesgo, ¿no? Sí. Que ahorita está al alcance de todos. En mis tiempos no había eso. Ahorita dicen, la mayoría de los adultos dicen, es que los chavos de ahora están desatados, es que ahora se portan mal, es que ahora son muy rebeldes. Es que ahora tienen las cosas muy fáciles, pero también tienen mayores riesgos. En mis tiempos, para ver contenido de adultos era solamente a través de alguna revista, o sea, era muy difícil. Y ahorita en internet encuentran contenido de adultos, ustedes, o sea, sin restricción. En las redes sociales hay mucha carga, a veces, de ese tipo de contenido. Hay muchas mentiras, como mencionas, ¿no? Falsa información. Pero tienen la ventaja de que también tienen acceso a la información. Y Rebeca lo menciona. Pues depende de cómo lo uses, ¿no? Es como decir, tengo un cuchillo, lo puedo usar para preparar una comida muy rica, unas hamburguesas, ¿sí? Picar la verdurita, o lo puedo usar como un arma letal contra alguien. Es así, ¿no? Como funcionarista. Sí. Sí. Ok. O sea, todos dicen que sí. Pues sí, depende de las decisiones de cada persona. Claro, ok. Bueno, vamos a entrar al tema, al tema del que me interesa mucho platicar. Hace poquito yo me enteré, no lo sabía, que ustedes son bailarines de folclor, danza folclórica. Sí. Realmente me enteré, ¿cómo fue la situación? Ah, alguien me dijo que habían ganado un concurso, son campeones nacionales. Ahorita creo que me platican bien de eso. Y luego hicimos un reportaje para una revista que teníamos ahí, teníamos en la secundaria. ¿Cómo fue que se metieron a ese rollo del baile de la danza folclórica? ¿Quién contesta primero? Pues yo inició porque entró un nuevo profesor de danza a mi primaria, entonces pues nos daba las clases normales y pues a mí desde chiquita siempre me ha gustado bailar mucho. Así de que me ponen música y yo me pongo a bailar. Y entonces pues yo no conocía nada de eso. Entonces hubo como que fue seleccionando, pasando por todos los salones y preguntando, no, pues que quién se quiere meter a mi grupo de danza, vamos a estar ensayando tales y tales días. Y ya pues dije, no, pues los voy a decir a mis papás y les comenté y dijeron, no, pues sí está muy bien. Y ya fue como yo me fui integrando a este grupo y pues me empezó a gustar mucho. ¿Tus papás ya habían tenido experiencia ellos bailando en el folclórico también? Sí, mi papá. ¿Tu papá? Mi papá. Entonces que dijo, no, sí, esa es mi hija. Sí. Bien orgulloso, ¿no? Sí. ¿En tu caso, Jair, cómo fue? En mi caso, pues yo estuve en una escuela de tiempo completo allá en mi pueblo. Ah, eso ahorita hay que mencionar eso, que es muy importante. Tú eres de otro municipio. Sí. Ok. Y estaba en el tiempo completo y salíamos a las 12 y después de las 12 nos ponían actividades extras. Y llegó un profesor de danza y pues el profe apenas era nuevo y nadie le gustaba la danza ahí. Y luego, ya después, pues nos puso actividades, fuimos haciendo cosas y luego me dijo a mí, ¿no quieres ir a un concurso? Allá en Monterrey. Y luego le dijo, ah, órale, qué padre, por favor. Oye, pero ¿cuánto tenías antes de que te dijera eso de ir a Monterrey? No tenía bailando nada. O sea, sí, nada, pero te dijo, hay un concurso y puedes ir. Sí. Sí. Y si te interesó. No, sí, claro. ¿Y luego? Y pues ya le dije a mi mamá y luego pues ya me dijo, sí, a ver cómo le hago, pero sí vas. ¿Tu mamá se la rifó también? Sí, también se la rifó mi mamá. Ok. Hay que mencionar, Jair, tú, ¿cómo se llama el municipio en donde tú vives? Yo vivo en el municipio de San Guillermo. En San Guillermo. Sí. Ok. Estamos hablando que son de la ciudad de Chihuahua aproximadamente, que serán unos 7 kilómetros más o menos, han calculado, al centro de Chihuahua. A ver si ahorita sacamos el cálculo. Exacto. Pero está, o sea, sales de la ciudad, agarras una partecita de carretera y luego agarras otra carretera que es de un carril de ida y venida para llegar a tu casa. Sí. Y todos los días vas y vienes. Así es. ¿Y por qué haces eso? Venida a Chihuahua a estudiar. Pues la verdad no sé, mi mamá metió. Tu mamá te dijo, a esa escuela vas hasta Chihuahua. Sí. Órale, que suave. Yo. Dime, dime. Yo no sabía que iba a entrar a esa secundaria. ¿No sabías? Yo tenía la idea de que iba a entrar de las del pueblo, de la de Aquiles y Hernán. Que es otro municipio que está todavía más allá, ¿verdad? Sí. Pues Santa Dulala le dicen. Sí. Órale. Y entonces, ¿ese era tu plan? ¿Que te ibas a ir para allá? ¿Ya conocías a Rebeca? No. ¿No? ¿La conociste acá en la secund? Se podría decir que sí, en danza. Sí. En danza, pero hasta que estaban acá en la secundaria. No, amigo, pues qué razón tenía tu mamá, ¿no? ¿Te arrepientes o estás enojado con tu mamá porque te me dijo que te vinieras a Chihuahua a estudiar? No. No. Ok. También hay una situación, Yair, que tú me has platicado. Tu mamá, bueno, ya es difícil tener que estarse trasladando, ir y venir todos los días. Sí. A mí cuando era chico, cuando era niño, me tocó irme a vivir a Querétaro con mi papá. Y mi papá trabajaba en una zona apartada. Y para ir yo a la primaria, a mí en mi caso me tocaba tener que irme en bicicleta por la orilla de la carretera. Como una hora en bicicleta y luego regresaron. O sea, era también muy difícil, o sea, porque le inviertes más tiempo. En tu caso, le inviertes más tiempo que los que viven cerquita, ¿no? De ahí de la secundaria. Que un trabajo por equipo, que muchas cosas, estás en situaciones más complicadas. Pero también hay una situación que me platicaste, que por ejemplo, tu mamá está trabajando ahorita fuera de aquí. Sí. ¿En dónde trabaja tu mamá? Trabaja en Baborigami. Baborigami. Ok, mira, ya acá la producción nos pasó el dato. ¿Desde aquí o desde el centro de Chihuahua a San Guillermo? Ahí a San Memo es 19 kilómetros. ¿Eso te avientas de recorrido todos los santos días? Sí. Mira nomás. ¿No? ¿Eso es cómo se dice? Pues de verdad sí se requiere un esfuerzo adicional. Vuelvo a repetir. Yo vivo lejos de donde trabajo, pero no tan lejos como tú de donde estudias, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo se llama el lugar donde trabaja tu mamá? Perdón, ¿lo escuché? Baborigami. Baborigami. Y ella vive allá, tiene que irse allá a vivir. ¿Ella qué es? Es maestra de matemáticas. Maestra de matemáticas. Sí, hasta lo dijiste con miedo, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿qué te dice cuando sales mal en matemáticas? ¿Ha salido mal en matemáticas alguna vez? No, yo digo que es la que me ha salido bien. Me regallo. Sí. Es la que tienes que ponerle más esmero a todas las materias. Ok. Y ahí, por ejemplo, tu mamá, ¿cada cuándo viene acá contigo? Pues viene en vacaciones, por decir, va a venir en Semana Santa. Entonces, ahí la dinámica tuya para poder estar acá en la escuela es más difícil y luego tú ahí estás cumpliendo con danza. Sí. ¿Cómo es la experiencia esa de tener a mamá lejos? Pues fue muy difícil al principio porque yo estuve muy apegado a mi mamá. Y luego, pues, en mis hermanas entraron, una tengo una hermana que está en secundaria y la otra en primaria. Y también se la llevó. Ah, ok. ¿Y tú te casas aquí con tu papá? Sí. Ok. ¿Y es difícil? Sí, muy difícil. Ok. Amigo, pues, de verdad te felicito y te olvido eso. De verdad. De verdad. Yo te hablo como compa, ya sabes. Rebeca, tú sí vives cerquita o también vives. No. No me vas a decir, no, yo vengo de la sierra. No. No. Yo vivo a cinco minutos de la secundaria. A cinco minutos de la secundaria. Ok. Ahí tengo entendido que en el caso tuyo, tu mamá, tu papá, han ayudado también, pues, para apoyar a Yael. Y eso es algo también muy bonito que han encontrado dentro del grupo de danza. ¿Es correcto? Sí. Sí, el compañerismo para poder apoyar cuando alguien lo... Lo necesita. Lo necesita. Muy bien. Platícanme, ¿cómo fue la experiencia esa en donde fueron a Tamaulipas y bailaron Coahuila? Coahuila. O al revés. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y fueron a Tamaulipas y bailaron Coahuila. No fueron a Coahuila y bailaron Tamaulipas, no. Porque una vez creo que lo dije mal. Lo dije al revés. Ok. Ok, ¿cómo fue el viaje de todo ese show? Platícanelo. Pues primero, no sabíamos que nos iban a poner como pareja, entonces hubo un tiempo en que Yael dejó de ir a danza. Y primero antes de ese viaje tuvimos otro concurso, pero en ese concurso quedamos en segundo lugar. Entonces, pues, no tenías nada de ensayo, ¿verdad? No, una semana apenas. ¿De verdad? Ajá, sí. Pero, pues, ya como ganamos segundo lugar, pues dijimos, no, pues queremos el primero, vamos a esforzarnos para lograrlo. Entonces, pues, ya vimos que nuestra maestra nos avisó que había un viaje a Tamaulipas y ya, no, pues quiero que vayan tales parejas y, pues, los tengo que ir preparando. Ensayamos como un mes para ese concurso. ¿No más un mes? Estuvimos bajo presión y mucho esfuerzo. Sí. Pero no se rompieron. No. O sea, la presión los hizo más fuertes. Sí. ¿Y luego? No, pues, todo muy chido el viaje. ¿A qué parte de Tamaulipas, se acuerdan cómo era, cuál ciudad era? Reynosa, creo. Reynosa. ¡Uy! Una ciudad bien tranquila, bien segura, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y luego ya llegaron allá? ¿Cuánta gente había participando? Pues yo estuvo muy, muy drástico el cambio porque veníamos en el camino y, pues, veníamos en camión. Entonces, estuvo cansado, para mí estuvo cansado y hacíamos muchas paradas. Entonces, como hacíamos muchas paradas, pues, nos atrasamos. El concurso era, creo que a las 3 de la tarde y íbamos nosotros a las 12 ya atrasados. Entonces, pues, entrábamos con la presión de que, híjole, el peinado, el maquillaje, nos teníamos que alistar, bañar y todo eso. ¿Y iba todo el grupo de Daz a todo el ballet? No. ¿O iba reducido? ¿Cómo iban? Nada más íbamos dos parejas. Sí, dos parejas. Dos parejas del grupo y íbamos, pero con otro grupo en el mismo camión. Entonces, pues, híjole, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en cuanto llegamos al hotel, pues, rapidísimo alistarnos. Sí. Vale. ¿Y luego? ¿Sí alcanzaron a llegar a las 3? Sí. Justito. Mucho, fue mucho estrés, la verdad. Sí, pero lo logramos. Mucho estrés, también. Sí. ¿Cuántas parejas había ahí o contra cuántas personas, cuántos competidores había? En la pareja de Coahuila nomás competimos con una, pero participantes había muchísimos. Muchísimos. Sí. Pero ahorita ustedes son campeones nacionales de... Es Polka. Sí, Polka. Polka de Coahuila. Sí. Ok. ¿Y qué se sienten los mejores de México en esa... ¿Eh? Mira, ¿qué se siente México? O sea, es que si te has dado cuenta, si eres campeón nacional, eres el mejor de México. En eso, ¿no? A lo mejor en fútbol, no. A lo mejor en matemáticas, no. Pero en danza, en Polka de Coahuila, si son los mejores, ¿no? ¿Cómo se siente? No, pues, feliz. ¿No te dieron ganas de cobrarme por la entrevista hoy? ¿Te olvidé platicar? A lo mejor te dieron ganas, ¿no? Dijiste, no, pues, ya soy famoso, ya soy nacional. ¿Tú, Rebeca, cómo se siente? No, pues, yo cuando, pues, escuché que dijeron, no, pues, pareja número 47 y este y el otro, yo dije, no me la creí. Dije, somos nosotros, somos nosotros. Y, pues, me impactó muchísimo. Me dieron muchas ganas de llorar. Y salgo ahorita que yo siempre lo voy a guardar para toda la vida. Ok. ¿Iban familia de ustedes o iban nomás con la maestra del grupo? No, ya mi mamá y mi mamá. Ah, iban ahí las dos mamás. Sí. ¿Y las mamás cómo se pusieron ahí ahí? Porque ya que las mamás a veces son más arruenderas que uno. Sí. 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 Platicar, ¿cómo reaccionó tu jefa? Perdón, tu mamá. No, pues, la cara. Grite, grite. No quiso ponerse a pescar allá de que, vámonos, y yo piché una ronda para todos, ¿no? No. Y, nada, si era un niño, ¿no? ¿Y tú, Rebeca, tu mamá? Mi mamá. Pues, yo pienso que mi mamá le dio mucho sentimiento porque ella siempre ha estado mucho apoyándome a mí y ver que yo estaba logrando eso, pues, la ponía muy feliz. Y yo me acuerdo haberla visto y estaba muy feliz. Y, pues, nos abrazo a los dos cuando te... Ahora, qué sabe. Qué bonita experiencia. Cuando regresan a Chihuahua, ha habido, por parte, no sé, de las autoridades educativas, por parte del gobierno, por parte del municipio, alguna, no sé, ceremonia donde les reconozcan y digan, ah, Rebeca Martínez, Yael Parra, felicidades por ser nuestros representantes y campeones nacionales en danza. Pues, en la secundaria. ¿Nomás en la secundaria? Sí. No, no, pero pues son campeones nacionales, como que nomás a nivel secund, debían haberlos, haber hecho un desfile, hombre, hay que decirle al presidente municipal y a la gobernadora, oiga, apaguen los micrófonos, no, los semáforos y hacer un desfilito. Participaron hace poquito en un desfile. Sí, el 20 de noviembre. En el 20 de noviembre. ¿Cómo les doy ahí? Híjola. Sí, está enfermo, casi en med. Fue un día que amaneció, creo que estábamos a 8 grados bajo cero, amaneció muy frío ese día. Sí, está muy frío. Bueno, de parte del gobierno del estado dijeron, se cancela el desfile, pero todos los alumnos de todas las escuelas que iban a participar en el desfile dijeron, hey, cómo que vamos a cancelar, si ya estamos aquí, nos preparamos tantos meses, y luego los papás también, hey, no, que se haga el desfile, que se haga el desfile, y al fin cambiaron la decisión del gobierno, y desfilaron, pero estaba haciendo mucho frío, tú andabas mal y yo. No, me enfermé ese día. Ah, ¿de los nervios? ¿O ya andas, o de otra cosa que...? Por el frío. No, por el frío, sí. Ok. Yo sufrí mucho porque, pues, los vestidos de polka, pues, son cortitos y, pues, como una falda. Ajá. Entonces, yo estaba con las chamarras, sí, pero, pues, teníamos que calentar para no lesionarnos o vaya a lastimarnos, entonces, pues, en lo que calentaba, sentía el frío a todos. Y todo el recorrido lo hicieron solamente con el vestuario de... Sí. ...que estaba haciendo un friazo. Yo luego, tengo entendido que no les había tocado la experiencia de ir bailando e ir desfilando, que tienen que mantener una velocidad y no detener el contingente. Sí es correcto, ¿verdad? Sí, sí. No nos había tocado, era la primera vez bailando polka y en el desfile. Sí, estoy muy cansado. Ok. Sí. Bueno, después de eso yo me enteré que hubo gente que los vio y dijeron, ah, mira qué bonito bailan estos muchachitos, oiga, pues, vamos a invitarlos y querían invitarlos a todos lados después de ahí a que fueran a bailar. Nada más que no dejaban dicho de cuánto iba a hacer la... Sí. Era lo que faltaba, ¿no? Sí. ¿Cómo la ven con esa cuestión? Por ejemplo, que ustedes, años dedicados en una disciplina artística, para volverse buenos y volverse los mejores de México en esa área de la polka, de Coahuila, y que la gente, pues, a veces nada más quiere, ah, te invito, pero, pues, yo creo que hay que remunerar, ¿no? O hay que pagar, como quien dice. Ajá, pues, yo me pienso que lo ven muy fácil, que no ven el trasfondo de las cosas, todo lo que implica hacer eso, pues, el cansancio físico, el costo, el costo, los vestuarios son carísimos, ¿verdad? Sí. Tú, por ejemplo, una vez que te tomé unas fotos para lo de la revista, precisamente, me acuerdo que llegaste, bueno, pues, con tus botas, pantalón, camisa, y luego sacaste una tejana de un, de un escuche, y son caras normalmente las tejanas, ¿no? Parecías Mario Almada, Mario Fernández Almada, ¿no les tocó con los ojos a ellos, no? No. Ah, eran unos actorazos del cine mexicano desde muchos años, luego les pasan unas películas, nada, no te creas, pero usaban tejanas. Tú sacaste tu tejana y todo eso, un vestuario bastante caro, y luego tú traías un vestido de polka y también usaban botines, ¿no? Botas. ¿Cuántos salen más o menos en un vestuario? Híjola. Pues, todo completo, más de mil pesos. ¿Más de mil pesos en lo tuyo? Sí, también más de mil pesos, el pantalón es muy caro. Todo lo va a querer. Sí. La otra vez platicé con una persona de danza y me dijo que los botines de hombre, para ese tipo de valio, costaban entre 900 y mil pesos. Los puros botines. No sé las botas, cuántas cosas. Sí, lo mismo. También, y aparte del vestido. Y luego maquillarse, levantarse bien temprano para poderse maquillar. Cuando hicimos las fotos, me acuerdo que se tuvieron que levantar muy temprano, ¿no? Sí. ¿A qué hora se levantaron el ya? ¿Qué hiciste esos sopitos? Creo que a las cuatro. ¿Cuatro de la mañana? Para empezar a maquillar. Para maquillarme, a peinarme, todas las cosas del vestuario. Ajá. Ok. Entonces, todo eso, creo que como público, como espectadores, tenemos que aprender a valorar de que si vemos una expresión artística, tanto la danza, la música, el teatro, el cine, cualquier cosa, no queramos quitarle valor. O sea, si vemos que alguien es bueno en algo, tenemos que entender que se tiene que pagar por esa disciplina. Yo creo, ¿no? Sí. Tengo entendido, Yael, también otra cosa importante respecto a la danza, que eres la única persona que ha ganado en seis estilos de polka. Yo sé muy poquito de danza folklórica, pero me ayudaron a conocer ese dato. ¿Es correcto? Sí. ¿El único? Según yo, sí. ¿Según tú, sí? Sí. No, pues me lo dijo una persona que tiene toda su vida en la danza folklórica, me dijo, Yael es la persona que ha ganado los seis estilos de polka y es el único que lo ha logrado. Que ha habido gente que ha ganado tres, que hay personas que han ganado tres, pero tú ganaste el tercero y luego el cuarto. O sea, te tuvieron que subir el nivel de exigencia, algo así, ¿no? Y luego el quinto y lograste el sexto. Cada estilo de danza, porque eso pregunté, yo no sabía, corresponde a cada estado del norte, que uno es, a ver si no me equivoco, es Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, ¿y cuál me falta? Sonora. Y Sonora. Entonces, bailar esos seis estados, las polkas de esos seis estados y ser el mejor en ello. Yo creo que estoy sentado con gente muy, muy talentosa aquí conmigo y que son además muy buenos, muy buenos chavos, muy buenos adolescentes, muy buenos estudiantes. Entonces, contigo, Rebeca, recuerdo que desde la primera vez que me tocó dar clases, que fue a distancia, nos tocó conocernos en el 2020, ¿sí? Y era toda distancia, era la más cumplida y era la sobresaliente. Me acuerdo que siempre, todavía no te conocía en persona, pero siempre que estaba haciendo yo los reconocimientos, a mí me gustaba hacerles reconocimientos a mis alumnos, ponía Rebeca Martínez Muruato. Y no me llamaba la atención porque Martínez es común, pero Muruato no. Y luego se me caga, dije, pues, ¿quién será esta chavita? Dije, pues, a lo mejor le ayuda, ¿no? A lo mejor le hacen los trabajos. Pero ya ahora que estamos presidencial, pues, no, o sea, sigues ganándote los reconocimientos porque eres así brillante en el estudio. ¿Cómo se siente ser chavos sobresalientes? Que sobresalen por eso, porque es más fácil sobresalir porque, mamá, venga a sacarme que me agarraron, me agarró la policía. No, pues, para mí es una satisfacción increíble porque, pues, hay un esfuerzo detrás de cada logro y mucha constancia y no bajar nunca la guardia y seguir ahí. ¿Qué pasa cuando amaneces un día así con flojera, a la corte triste, a la corte sin ganas, sin ganas de estudiar, sin ganas de portarte bien en la escuela, sin ganas de ir a ensayar el grupo de danza, sin ganas de ser Rebeca? ¿Qué pasa? ¿Cómo le haces en un día malo? Pues, pienso que mis decisiones influyen mucho, que sigo sin, con esa actitud, pues, voy a seguir así todo el día, voy a hacer las cosas mal, voy a tomar malas decisiones. Entonces, pues, trato de cambiar mi pensar y cómo me siento para mejorar mi bienestar y lo, más bien emocional también. ¿Cómo le haces? ¿Se hacen dos días así, complicados, que digas, ah, este día es difícil desde la mañana, me levanté, sienténdome mal, sienténdome triste, no sé? Sí. Yo digo que, no, pues, yo pienso que, digo, no, pues, llevo a la escuela y, pues, mis amigos me hacen alivianarme, sentirme mejor, luego se vea el receso y... Y en el receso, ¿qué pasa? Porque, mira, ahí sonrío mucho, llegaste, Rebeca. Entonces, mira, se pone bien feliz cuando hablamos del receso. ¿Qué pasa en el receso? ¿Vas a ir a comprarse un burrito o qué? No. Bueno, pues, sí, pero no. Pero eso no es lo que te da la felicidad. No. Ya andas ahí paseando con Rebeca, ¿verdad? Sí. Quiero decirles, no sé si son ya novios o son amiguitos, pero a mí me gusta mucho verlos en el receso, que no andan haciendo cosas, nomás por llamar la atención. Siempre y sencillamente andan juntos, andan caminando y cuando los veo, a veces ustedes no me han visto, pero yo estoy sentado y los veo. Y me da mucho gusto verlos y digo, ah, qué suave, que se están tomando el tiempo necesario para vivir la etapa que les corresponde ahorita, sin tener que querer vivir una relación, a lo mejor, de otro nivel, como si estuvieran ya más grandes, ¿no? Eso a mí me ha dado mucho gusto. No les voy a preguntar qué son, pero si quieren pueden decirlo, no, 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 no. Pero me gusta mucho, me gustó mucho el mensaje que le escribiste a Rebeca, Rebeca, cabez de cumplir 15 años la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué fue el sábado? Sí, el sábado. El sábado pasado cumpliste 15 años, o sea, y ya él escribió algo bonito, pero no se puso así de intenso de que, que si te mueres o si me dejas, me voy a cortar las venas y porque tú, le escribiste cosas muy bonitas y algo en donde reconocías y le agradecías a Rebeca el tiempo contigo, ¿no? Me ha ayudado mucho. ¿Te ha ayudado mucho? Ah, qué bonito. ¿En qué te ha ayudado? Pues yo era una persona, aunque lo crea yo, no era sociable. ¿De verdad? Y me ayudó a abrirme, a soltar lo que pensaba, a hablar más, y eso me ayudó mucho. En todo. Sí, oye. Sí. Eres también músico, ¿verdad? Pues ahí le doy a la guitarra. ¿Ahí le doy a la guitarra? Sí. Pero te gustan así las, como que de banda, ¿verdad? Sí. Pero no más que mientras no te guste el reggaetón, está todo bien. Rebeca, ¿un día de Rebeca cómo es cuando te toca danza? Por ejemplo, ¿a qué hora te levantas? ¿Cómo es la dinámica? Porque creo que muchos chavos de tu escuela te admiran, te quieren, chavos y chavas, ¿eh? Chavos y chavas, te quieren, te admiran, te lo han expresado, pero también hay un precio que has pagado. O sea, para que te vaya muy bien en la escuela, quizás sobresaliente. Y en la danza. ¿Cuál es ese precio? ¿Cómo vives ese día? Pues yo, primero, antes de irme a dormir, pues alisto todo lo que voy a llevar el día siguiente. Mi uniforme, mi mochila, mi horario, lo que me toca, los cuadernos. Y, pues, trato de acostarme temprano porque soy una persona que batalla para levantarse cuando duermo tarde. Entonces, pongo mis alarmas. Por lo regular siempre me levanto 5.40 a las 6 y cuando suena mi alarma, pues me alisto. Y, pues, me voy a la secundaria y me llevo a mi papá. Y, pues, desde que empiezan las clases, la primera clase siempre es como de, bueno, ya estoy aquí, voy a dar mi mejor esfuerzo, voy a poner toda mi atención para, pues, aprender más porque, pues, digo, todos los días siempre aprendo algo nuevo. Entonces, pues, después de salir de danza, me desestreso, me... No, de la escuela. Digo, de la escuela. Sí, cuando sales de la escuela. Porque digo, ay, voy a danza y mi ir a danza es como sacar todo mi estrés, me libero y... ¿A qué hora? ¿Sales de la escuela? Un y media, más o menos. ¿A qué horas entras a danza? A las cinco y media. Cinco y media, ok. Y cuando voy, pues, ya digo, pues, ya, aquí estoy en mi lugar feliz, en donde me gusta estar. Y desde que empiezo, pues, ya, estoy motivada y... ¿A qué horas terminas el ensayo? A las siete y quince. Siete y quince, ok. ¿Y la tarea? La tarea lo hago entre lo que salgo de la escuela y lo que voy a danza. Y lo que es más extenso, pues, lo termino saliendo de danza. En la noche. Ok. ¿Ese es tu día? Sí. ¿Tu día de día? Entonces, eres organizada desde un día antes, siempre dejas organizado lo del día después. Te mentalizas, estoy en la secundaria, me toca estar aquí, lo voy a disfrutar y dar lo máximo. Sí. Y luego viene el desestrés. Sí. Y en la pasión que se lanza por tu lugar. Yair, ¿cómo es tu día? ¿Cómo empieza tu día? Ah, perdón. ¿A qué hora te levantas? A las cinco y cuarenta o seis. ¿Cinco y cuarenta o seis? ¿Ah? ¿Y te duermen las manos? Diez y media, once. Diez y media, once. Ok. Pues es poquito sueño, eh. Tú y Ail, ¿qué onda? ¿Cómo le haces tú? Pues yo, eh, pues... La verdad, eh. O sea, no quieres apantallarnos. O sea, la meta. No, no, la meta. Yo, pues, seno. A veces, pues cuando me hagan ganas me baño en la noche. Y luego ya me acuesto un ratito, un ratito el teléfono y ya me duermo. Y luego en la mañana... ¿Cómo a qué horas duermes? ¿Qué horas te acuestas? Que ahí siempre me quedo dormido como a las once, once y media. Ah, tú sabes. Poquillo. ¿Haciendo tareas en el teléfono? Sí, sí, sí. La verdad es que es la que se ríe. Y luego me levanto, me baño. ¿Cómo a qué horas te toca levantarte? Cinco y media para alcanzar a bañar. Sí, cinco y media. Luego te bañas, ajá. Y luego ya me he listo. A mí no me gusta almorzar. Ajá. ¿A qué horas tienes que salir de tu casa para llegar a Chihuahua, acá a la secundaria? A mi casa, para llegar temprano, ahí a las siete. Yo digo que a las seis y media. ¿Seis y media sabes de allá? ¿Y le dices del pueblo, verdad, de San Guillermo? No, pues, salgo más tardecito, como seis cuarenta para llegar a seis días. ¿Te trae tu papá? Sí. Ok. ¿Y lo llegan acá bien? Tranquilo. Y luego, pues, llevo a la escuela, llevo al salón, damos unas vueltillas ahí hasta que viene el timbre. Y luego ya, empieza mi día. Pues, yo lo que trato de hacer es, pues, mentalizarme que va a ser un día pesado, no sé, que tengo que echarle muchas ganas. Ok. Y, pues, tengo que trabajar, por eso voy a la escuela, por eso voy a divertirme. Correcto. Y luego, ¿la salida? La salida. Eh, salgo, me voy a comer, me vuelvo a alistar y ya voy a danzar. ¿Te regresas otra vez hasta allá hasta tu casa o te quedas para acá, por ejemplo, con la familia de Rebeca? ¿Cómo es la dinámica del mediodía? Sí, a veces porque si me regreso no alcanzo a llegar. Sí, es lo que te decía, está muy lejos y luego ya hay tráfico al mediodía. Sí, sí. Te quedas aquí y luego ya llegas a danza. Sí. Siete y media, también siete y quince, también terminas. Sí. Siempre igual, en oral. Ajá, sí. Y luego, irse hasta allá. Sí. Y la tarea, también así en los índeres. Sí. A mí me gusta hacer nada más en la noche. Sí. Sí. Ok. Y bien, te ha funcionado bien. Sí. Fíjate, hay cosas, mijos, que les quiero comentar y se los digo con toda honestidad como maestro, que a veces no entendemos lo complicado que puede ser para algunos niños la dinámica del día. O sea, a veces pensamos, llego a la clase, doy mi clase y pienso que nomás mi clase existe y encargo tareas o proyectos o trabajos o lo que sea y creo que nomás tienen que cumplir conmigo. Y no veo que a lo mejor, por ejemplo, en tu caso, lo que te tardas en llegar, lo que tienes que pasar aquí, que además tienes el compromiso de la danza folclórica, que en la noche tienes que llegar a tu clase a hacer tareas o trabajos, me imagino que a veces no alcanza el tiempo. Todo ese tipo de detalles los tiene uno, a veces, que tratar de ser empáticos con los alumnos y eso sucede en todos los niveles, hasta la universidad, que a veces los maestros no creen que nomás esa clase tienen. Yo últimamente me he dado cuenta de muchos, muchos alumnos que tienen, que sus mamás no están aquí, que sus mamás trabajan fuera y es, creo, creo que muy, muy, muy complicado. Sí, cuando yo me fui a vivir con mi papá a Querétaro, solos, tuvimos que irnos para allá. Pues yo me acuerdo que mi mamá me hacía mucha falta, me hacía mucha falta, yo no estaba tu jefa, y ¿cómo le haces? Pues no sé cómo le hice, pero me acuerdo que era complicado. Mi papá trataba de hacer todo lo que él podía, pero era muy, muy complicado. Tú lo estás viviendo ahorita y en una etapa complicada, entonces de verdad lo solicito. ¿Qué planes viene en la danza? En la danza, mira, le pregunto algo y luego, luego, te voltea y le brillan los ojos. ¿Qué planes traemos, Nico? Pues ahora están haciendo una selección para ir a un viaje a Guadalajara, a una gira. ¿Una gira? Sí. ¿Pero no es concurso, es ir a presentarse solamente? Sí, es un festival. Un festival. Ok, ¿para qué mes va a ser eso? Para abril. ¿El mes? En Semana Santa. De abril, ah, ok, ok, no les afecta nada lo del suelo. Correcto. ¿Estás a punto de salir de la secundaria? ¿A dónde vas a irte a estudiar? Al CBT-122. Ok, ¿y qué especialidad vas a tomar ahí? ¿Qué sabes? No, no sé, estoy pensando en eso. Sí, electrónica, mecatónica, algo de eso, ¿te gustan los...? Sí, pues algo de eso, si no, está por programación, me voy. ¿Qué te gusta de programación para la seguridad? Ok, ¿y tú, Rebeca, qué planes? Ah, también voy al CBT-122 a programación. Ah, no, no, entonces ya se me chequea programación. Ay, si vas a programación. Sí. Era ya erica estar en ese festival. Bueno, ese es el plan. Última pregunta, ya para ir terminando. Bueno, ¿qué peso tiene nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos, en el éxito o fracaso que pueda tener una persona? No ustedes, piensen en cualquier persona, ¿qué tanto repercute la familia? ¿Te han puesto a pensar para tener éxito o tener fracasos? Pues los comentarios, ¿no? Bueno, pueden ser comentarios constructivos o crítica constructiva, pero pues hay veces que no es así. Y pues no ven por lo que está pasando la otra persona o no se ponen en sus zapatos. Y pues les es muy fácil juzgar y decir sin saber lo que está pasando realmente. ¿Te sientes privilegiada por la familia que te tocó? Sí, la verdad, sí. Estoy muy agradecida porque siempre me escuchan y me apoyan y me dan los mejores consejos y me ayudan a tomar las decisiones mejores para mí. Vi un comentario de tu mamá cuando te felicitó por tus 15 años en las redes sociales. Tu mamá usa Facebook. Sí. Porque es mamá, las mamás usan Facebook. Y me gustó mucho lo que te escribió, pero me gustó más lo que le contestaste. Que le agradeciste y le dijiste que lo que has logrado es porque ya ha estado ahí. Y eso es un rasgo muy bonito tener agradecimiento, ¿no? Aunque los papás no somos perfectos, ninguno somos perfectos, pero creo que me encantó eso, lo que te dijo tu mamá y lo que le contestaste tú. Tú, Jair, ¿qué piensas de la familia? ¿El respaldo que hay en la familia o la seguridad que encontramos en la familia? Pues... ¿Cómo perdón otra vez? Sí, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Qué tanto tiene que ver el apoyo o el respaldo que te brinda la familia para tener o no tener éxito? ¿Es determinante ese apoyo? O si se tiene o no se tiene, ¿se puede lograr el éxito? Pues, yo pienso que se influye de los comentarios, como dijo Rebeca, de que traten de apoyarte en lo que te gusta, lo que quieres hacer y pues... Oye, mijo, por ejemplo, tú en tu caso, que ahorita tu mamá está trabajando allá, sí entiendes que lo está haciendo también por ti. O sea, que tomó una decisión de separarse de ti, de tu papá, para ir a... Pues, me imagino, a estar mejor, ¿no? Porque es la chamba. Sí. ¿Sí lo comprendes así? Sí. ¿Y eso qué representa ese sacrificio que está haciendo la mamá por ti? Pues... Yo creo que es por el amor que me tiene y porque, pues, quiere que sea una grande persona. Y, pues, a mí me gusta que esté para mis hermanas también, apoyándonos en esa etapa. Correcto. Bien. Bueno, pues, yo les agradezco mucho que estén aquí. Muchas gracias a tu mamá, Rebeca, y a Mirna, por traerlos. Muchas gracias, y de veras los felicito porque son alumnos extraordinarios. Y se los he dicho, nos vamos a dejar de ver muy pronto. Hagan de cuenta que yo voy marcando así día a día, como cuando estás en la cárcel, ya llevo un día menos, otro día menos, otro día menos, y va a llegar un momento en que vamos a dejar de vernos en la escuela. Pero los... Tenemos una frase que dijimos cuando dejé de darles clase a ustedes, ¿te acuerdas? Que los amigos son por siempre que la amistad puede durar para mucho tiempo. Yo todavía tengo contacto con algunos alumnos que tuve hace veintitantos años en kinder y tengo relación con ellos, y ya ahorita son adultos, ¿no? Y espero que con ustedes suceda lo mismo, porque son muy buenos chavos, sus compañeros son muy buenos chavos, son mis amigos, les digo más que algunos, son mis amigos, y les agradezco mucho que hayan venido aquí. Yo sé que están nerviosillos y que están pensando que van a decirnos cuando los vean, sus compañeros, pero ellos los conocen también muy bien, y son muy buenos chavos todos, tengo la dicha de contar con la oportunidad de haberlos conocido. Síganle adelante y siganle echando todas las ganotas del mundo, bien fuerte, porque lo que hace tu mamá lo hace por ti, ¿no? Sí. Y por lo que hace tu familia, va a ser también por ti. O sea, qué bueno que lo reconocen y lo valoran, y pues que haya muchos éxitos. Viene la polca monumental, les va a tocar representar a la secundaria también en el concurso de danza folclórica, también ahí los quiero ver ganando, brillando. Ahora me voy a sentir muy contento porque creo que me va a tocar verlos ahí en primera fila, y los vamos a grabar, los vamos a permitir en vivo, a ver qué hacemos, a ver qué se nos ocurre, para que la gente conozca y los vea bailando, porque ahorita están aquí sin moverse nada. Porque Erika les dijo, no se me vayan a mover de ahí, porque se salen de mi padre de la cámara. Pero que sean inquietos, qué chido que sean inquietos y que esa energía siempre la traen música. Salve. Provecho. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias también. Muy bien amigos, pues este fue un capítulo más de La Mera Neta con dos jovenecitos de 14 y 15 años, adolescentes y pues que han sido destacados en la danza folclórica. Si les gustó, ayúdennos compartiendo, haciendo todas las interacciones en las redes sociales para que este contenido les sirva, aunque sea a una sola persona en este planeta llamado Tierra. Nos vemos en la siguiente. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla